Este lunes primero a la tarde continúan los festijos del año nuevo en el gigante de la diversión El Club Mitre Calilegua Presentamos el tradicional baile de la compostura Con la actuación en vivo de los más subacionados de la movida tropical de todos los tiempos Juntos, el Petiso de Oro, Ricky Maravilla El Relámpago del Norte, Grupo Terrenura El Corazón no me haga subir el corazón Te amo, te amo, yo siempre te amaré Castón y la agrupación Santa Fe Tantas veces que te rechacé Cumbia de barrio No lo por igual Pitu en vivo presentando el tributo oficial a Ulises Bueno La más perfecta imperfección En toda la fiesta del grupo Tornado Este lunes, la fiesta continúa en el tradicional baile de la compostura del Club Mitre Calilegua Anticipadas limitadas en FM Sinfonía Puertas habilitadas a partir de las 14.30 horas Horario de actuación del primer espectáculo 17 horas puntual ¡Feliz año nuevo!